La UPAEP entregó el doctorado honoris causa en humanidades al cardenal italiano Gianfranco Rabassi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia de Arqueología Sacra. Al recibir el grado, Gianfranco Rabassi, quien fue considerado entre los cardenales papables en la pasada elección, agradeció el doctorado, que es el primero que recibe en América. Tras la entrega de la distinción de la Universidad Poblana de inspiración católica en el marco de su 40 aniversario, el rector de la UPAEP, Alfredo Miranda López, destacó las aportaciones de Rabassi en el área de teología. Su eminencia con gran satisfacción, la UPAEP le recibe hoy en esta ceremonia para otorgarle el grado de doctor honoris causa en humanidades, en merecimiento a su vasta y brillante trayectoria académica, a su amplísima aportación y divulgación al conocimiento teológico y científico y a su dedicación. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.